El son de maculín va a yacer Y allá por el tibolín va a maculín Zapatos verdes y de rojo lleva el jean Lleva camisa amarilla va cerrado Gritan en la esquina, cuidado con la policía Que vas bajado, taculín Patrocha arriba, clase de aguaje, es taculín Panas a cuadros, tris, cien a rayas, blanco botín Allá va el jodio entre leones se ha plantao En Alameda y Barracones, gritaron entre almendrones Vas a ir canapaculín, tacó los sonris en boca A todos le contestó Mi mamá negra Narcisa, de niño siempre me dijo No tengas penas ni llanto, que el traje no hace al santo Lídese feliz dijo, vístase con lo que tenga Que el negro pega Tremendo aguaje, tremenda pinta Que el negro pega Él se enamoró y cambió su combinación Que el negro pega con dos No, 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 yo no sé lo que pasó Que el negro pega Pero que el negro pega Que el negro pega con dos ¡Opa! Pega con dos Que está caliente Pega con dos Pega con dos De clase aguaje Pega con dos Pega con dos Y aquí te dejo el caneto si gusta Pa' que tenga pensón, pa' que ponga multa Pa' que tenga un motivo pa' la multa Pa' que tenga pensón, pa' que ponga multa Por como se viste, no quiero equivocación Pa' que tenga pensón, pa' que ponga multa Déjenlo caminar, que el negro pega con dos Pa' que tenga pensón, pa' que ponga multa ¡Camínalo! Pa' que tenga pensón, pa' que ponga multa 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 Guerrero y Veracruz en México Tom, Tom, el negro pega El Cauca, Cali, Esperanza, Cartagena Tom, Tom, el negro pega Buenaventura, Colón en Panamá Tom, Tom, el negro pega San Juan, Santo Domingo, presente Tom, Tom, el negro pega Matanza, Santiago de Cuba, Guantanamo Tom, Tom, el negro pega Oye, La Habana, Cuba Tom, Tom, el negro pega Tom, Tom, que el negro pega, Tom, Tom Tom, el negro pega Tom, el negro pega Tom, el negro pega Tom, el negro pega Tom, el negro pega